El amor va a ser esencial dentro de vuestra pareja. Vosotros vais a formar ahora una nueva unión, una unión que no se pueda separar. Que el amor que os mostráis el uno al otro y el amor a Jehová continúe creciendo cada día. El amor que os mostráis el uno al otro y el amor que os mostráis el uno al otro y el amor a Jehová. Ahí está. Conmigo se comporta muy bien. Porque para mí es muy cariño. Y donde se pone su aguda, no se pone la vida. Es un muchacho muy tierno, es un muchacho muy seguro de lo que quiere. Y que se planta sus metas y va tras ella. Cuando la entregué, el momento emocional que uno entrega a su hija, como si fuéramos la despedida. Ese es el momento más evolutivo. El momento más evolutivo. El momento más evolutivo. El Espíritu Santo Los amo con todo mi corazón No importa la distancia Siempre no hay día que yo no piense en ustedes Que no estén en mis pensamientos, en mi corazón Y les deseo lo mejor hijos, lo mejor Se compenetra bien Y se quieren con locura Que sean lo más felices posible Que se quieran y que se respeten Ya 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 no fallece de nada Ya 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 no fallece de nada